Hola, hoy Anfero Inmobiliere te trae un espectacular aparte estudio ubicado en la carrera 89 bis A con 67 sur en Bogotá, vamos a verlo. Cuenta con una excelente ubicación puesto que está a tan solo tres cuadras de la avenida Guayacanes y a tan solo dos cuadras de la avenida Bosa. En cuanto a puntos de interés se encuentra a tan solo dos cuadras de la institución de la educación distrital José Francisco Socarrás, muy cerca se encuentra también el parque Metropolitano El Recreo y el metro de Bosa. A tan solo dos cuadras encontramos supermercados y sitios de abastecimiento. Ahora si ingresemos al apartamento, aquí como ventajas contamos que se encuentra en el primer nivel y es posible guardar una moto o bicicleta eléctrica. Iniciamos con la sala comedor la cual cuenta con piso en cerámica. Pasamos ahora a la cocina semi integral y la zona de ropas la cual cuenta con un punto de instalación para lavadora. Pasamos ahora al baño el cual se encuentra totalmente enchapado y cuenta con agua caliente. Y finalizamos con la habitación la cual tiene su respectivo closet. Para más información puedes escribirnos vía WhatsApp al 322 366 91 10. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. También puedes visitar nuestra página web www.anfero.com